Saludos, saludos mi gente de Educación Financiera Hispanos. Mi nombre es Riz Ramos y yo soy el creador de Educación Financiera Hispanos. Mire, ¿sabía usted que las grandes empresas bancarias tienen fondos destinados para un área que se llama Research and Development? Research de investigar, Development de desarrollo. Ellos tienen una fuerza laboral específicamente para crear estadísticas para ver cómo ellos se están perdiendo dinero y ganando dinero. Una de las maneras más fáciles, esto es un lenguaje interno que ellos utilizan para poder clasificar dos grupos. El grupo de los buenos clientes y el grupo de los malos clientes. ¿Quieres aprender y enterarte por qué yo les estoy diciendo y básicamente los estoy educando para que se transformen y se conviertan al grupo de los malos clientes? ¿Quieres averiguar y entender y comprender a qué yo me refiero? Pues quédate ahí, no te vayas. Saludos, saludos, mi gente de Educación Financiera Hispana. Aquí tengo la pizarra educativa, vamos a comenzar. Pero les quiero compartir este dato rápidamente. Miren, las instituciones bancarias tienen un personal gigantesco dedicado simplemente para crear estadísticas de qué? De los buenos clientes y los malos clientes. Los buenos clientes son estos. Los buenos clientes son los que regalan su dinero por medio de los intereses y las penalidades. Los malos clientes como yo somos los que les sacamos beneficios, los que les sacamos dinero, los que les sacamos ventaja a las instituciones bancarias por medio de las tarjetas de crédito. Miren, tres de los beneficios que mi familia, que mi hogar se goza mensualmente, anualmente son estos tres. Nosotros llevamos años viajando de gratis porque yo he aprendido a utilizar las tarjetas de crédito. Miren, usted se puede sorprender. Es más, haga este ejercicio usted mismo. Si usted es de los que conoce de que las tarjetas de crédito nos dan recompensa a nosotros, los clientes, pregúntese a usted mismo y a las personas de sus alrededores. Y por qué usted no está utilizando esas recompensas? Por qué usted no se dedica a aprender a utilizar las tarjetas de crédito? Yo he tenido conversaciones con personas bien allegadas y oh, sí, 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 yo sé de eso. Y cuántas veces has viajado de gratis? Nunca, porque no tiene el conocimiento de cómo utilizar los sistemas bancarios. Muchos menos van a tener el conocimiento de cómo utilizar las tarjetas de crédito. Al contrario, son buenos clientes. No se pueden desmembrar de ser buenos clientes y unirse al grupo del 1% que somos los malos clientes que no nos dejamos que nos roben nuestro dinero. Ese dinero que nos están robando o es más, el dinero que nosotros mismos estamos regalando es el dinero que se va a utilizar para entretenimiento, para invertir y para mire, para que usted haga lo que usted quiera. Pero mire, otro ejemplo del cual yo gano beneficios y genero beneficios es por medio de las ganancias capitales. Las ganancias capitales son esas que ganamos por medio de las inversiones. Yo compré activos de Bank of America varios años atrás y para ese tiempo costaban 10 dólares. Hoy día cuestan 28 dólares. Básicamente tripliqué mi dinero invertido. Miren, los dividendos, los bancos pagan dividendos de sus propias ganancias que generan de cada tres meses. Ellos nos dan a nosotros, los que invertimos el 1%, nos dan un pedacito de esas ganancias. 3, 4, 2% por cada activo que invertimos. Miren, estos son dos fechas de las personas que andan perdidas en un coma financiero como yo les llamo. El periodo de facturación es básicamente cuando ese banco genera la matemática para poder sacarle de su bolsillo el interés que usted mismo está regalando. Mira que sencillo, el periodo de facturación básicamente es un círculo. Pero este círculo lo vamos a abrir aquí. Vamos a abrir este círculo. ¿Verdad? Vamos a utilizar, usted tiene que conocer su fecha de facturación. Si usted no la conoce, usted está regalando su dinero. Mira que fácil lo voy a identificar. Por ejemplo, en mi fecha de facturación de mi tarjeta de JetBlue, comienza el día 10 y cierra el día 4. Gracias a Dios que tenemos la tecnología. Yo pago mi tarjeta de crédito utilizando mi teléfono celular. El pago se tarda un día en ser posteado en mi tarjeta de crédito. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo debo mil dólares y yo envío el pago hoy día, ya al próximo día, el balance va a decir cero. Porque yo siempre utilizo el dinero que yo sé que yo voy a hacer, que yo voy a estar apto para pagar inmediatamente. Pues mira lo que yo hago. Como ya yo tengo el conocimiento de que mi tarjeta de crédito, el ciclo, comienza el día 10 y cierra el día 4 del próximo mes, yo paro automáticamente de hacer compras el día 1. Y ahí yo no hago ningún tipo de compra. ¿Por qué? Porque el mismo día 1 yo envío el pago del balance que yo tengo y cuando el banco va a hacer las matemáticas para tratar de robarme a mí, mi dinero. Lo dudo, lo dudo, no los dejo. Ya ellos cuando computan y hacen las matemáticas, el balance les sale cero y por ende no pueden cobrarme ningún tipo de interés. La fecha límite de pago es el día que usted tiene para pagar ese balance que usted tiene. Y si usted no paga el balance completo, ya eso se monta para el otro mes y por ende el interés sigue aumentando. Mire, no regale su dinero. Que le moleste a usted que usted está regalando el dinero de su hogar, el dinero de su esposa, el dinero de sus hijos, el dinero que puede ser utilizado para múltiples ocasiones, para múltiples formas de inversión, de entretenimiento y etc. Que te moleste, que te moleste cuando regalas tu dinero y necesito que te despiertes de ese coma financiero y pertenezcas al grupo de los malos clientes. Hasta aquí los dejo. Mira, si aún tú no estás suscrito a mi canal, mire que sencillo. Yo trato de utilizar un lenguaje orgánico, un lenguaje cotidiano y trato de simplificar las cosas para llegar a la médula de su pensamiento, a la médula y al corazón de ustedes para que puedan entender y sobre todo que se despierten y que de la misma manera pertenezcan al grupo del 1% y no sean personas de las masas, de las personas que regalan su dinero. Si aún no te has suscrito a mi canal, pues mira, suscríbete para que te puedas beneficiar. Nos vemos en el próximo y como siempre me despido, que Dios te bendiga aún más de lo que ya eres. Peace.